En el año 84 se produjo un hecho singular que fue la exposición del Prado y nos encontramos con algunos de los que estábamos diseñando estanzas en ese momento en el Prado y en un momento me cruzo con el Gordo, el Gordo Pereira Sousa, un entrañable amigo y le digo, Gordo, vamos a dejarnos de embromar y vamos a arrancar la asociación Nuestra asociación, ADIP, oficialmente según el almanaque fue inaugurada el 5 de diciembre de 1985 y arrancó como una necesidad social de transmitir, de hablar con alguien que hablara el mismo idioma que estábamos hablando nosotros Bueno, los objetivos surgen por una necesidad que estaba disperso en lo que tenía que ver con los derechos que tenía la profesión Algunos clientes, entre comillas, utilizaban el tiempo de varios decoradores de interiores al mismo tiempo sin que nosotros cobráramos nada Entonces, de pronto hacían un mismo proyecto, tres interioristas y luego no se quedaba con ninguno, pero sacaba las mejores ideas y lo hacía un cuarto Entonces, buscamos la manera de cómo comprometer a un posible cliente para que no perdiéramos el trabajo Había un tema que era fundamental, que era el de la educación que para que hubieran profesionales de ahora en más, teníamos que trabajar con los estudiantes o con los que querían ser estudiantes de una carrera en serio Mucho más profesional, con elementos más académicos Y creíamos que a través de la asociación íbamos a interactuar con la Facultad de Arquitectura y con las academias, por lo menos para darle una base de lo que deberían ser los elementos básicos para integrar el mundo del diseño de interiores Hasta que vino la concreción del famoso 5 de diciembre que nos convoca en una asamblea que se hizo aquí arriba, en el Club Suizo Inmediatamente que se constituye, escribimos a IFI, a la Federación Internacional para que nos aceptaran como miembros plenos IFI de algún modo es como las Naciones Unidas para lo que son las asociaciones Es decir, solamente son miembros de IFI las asociaciones nacionales de cada país En el año 86 Uruguay pasa a ser el primer país de América del Sur en ser miembro pleno de IFI Uno está compartiendo con culturas totalmente equidistantes como puede ser Emiratos Árabes y Uganda y sin embargo hablamos el mismo idioma Ese amor por el diseñar espacios que le cambien la vida a la gente También se relaciona con otras instituciones a nivel latinoamericano como ser el Consejo Iberoamericano de Diseño de Interiores, CIDI con Dara y con DIPRA La importancia de patencia a DIP yo creo que tiene más de una faceta Primero tiene una importancia emocional, psicológica que es de sentirnos que pertenecemos a un colectivo un colectivo que busca los mismos resultados, las mismas finalidades que en definitiva los podemos englobar en el concepto de dignificar y difundir y extender los horizontes de nuestra profesión A DIP para mí es un poco como mi segunda casa casi, te diría Entiendo que es un espacio donde todos los interioristas tenemos ese lugar como propio Luego también no es menor el hecho de estar vinculado que a través de DIP uno está vinculado con el mundo del diseño real no solo del diseño que uno puede elaborar en la computadora o en la mesa de dibujo en su estudio sino que aquí se viven experiencias reales y se intercambian experiencias reales con colegas, con técnicos, con gente de otros países de otros lugares del mundo ¿En dónde se da esa relación? En las distintas actividades que se presentan por ejemplo, ya sea en el plan anual cuando se presenta a principios de año que se hace todo como un cóctel de interrelacionamiento en la fiesta final del año de interiorismo que también se da ese relacionamiento y eso es muy bien visto a nivel iberoamericano no todas las asociaciones tienen esa posibilidad nosotros somos una de las pioneras en eso Los premios surgen porque realmente nosotros veníamos trabajando desde que se fundó ADEP en pos de una relevancia de la profesión se amplió a varias categorías en sus premios porque no solamente era el diseño de muebles el diseño de interiores, del entorno después pasó a diseño paisajístico a diseño de espacios pequeños a diseño de empresas a diseño de espacios públicos El nombre lo dice, la excelencia en el diseño el que logró la excelencia en el diseño y fue pasando por toda la estructura para poder decidir por el jurado cuáles son los que quedan realmente es porque llegó la excelencia Fue parecer una vanidad pero es algo que aporta y que estimula al resto al que lo recibe que a todos les gusta a todos nos gusta ser reconocidos en algo que fuimos buenos Entonces, el premio no es una vanidad es un estímulo y es un indicador de que algo estás haciendo bien que va por buen camino y es un ejemplo Al principio cuando ADEP no era conocido en muchos casos que quería contactar a alguna empresa se me decía, no, ¿y para qué? ¿Para asociarme? ¿Para qué? Si somos competencia ¿Cómo? No entiendo Y era como el leitmotiv Esa era la pregunta de siempre ¿Y qué me da ADEP? Entonces, realmente había que contarle algo que todavía no existía o que realmente era muy joven una asociación muy joven estoy hablando de 30 y algo de años Y después un empresario que se había negado reiteradamente a asociarse en una oportunidad hizo una presentación de productos se asoció y cuando me dice ¡Qué convocatoria! ¡No lo puedo creer! Generamos un grupo de socios protectores que apoyaban a ADEP y a su vez ADEP le daba también nuestro apoyo económicamente llevando clientes por ejemplo Todo eso que necesitamos de unirnos vincularnos entre nosotros no solamente vincularnos entre socios miembros diseñadores sino para mí uno de los más importantes es ese vínculo que tienen las empresas socias que muchas veces son competencia pero es el único ámbito en el que tienen de reunirse y de intercambiar ideas proyectos de unirse de asociarse también entre ellos Los boletines que largábamos al principio que fue en el año 87 que acá tengo uno de los números teníamos artículos publicidad de las empresas que nos auspiciaban y que nos ayudaban de esa difusión pasamos a las guías ADEP donde estaban el nombre de todos los profesionales que eran integrantes de ADEP las empresas con los rubros en los cuales querían aparecer o sea a veces era más de un rubro a veces era uno solo y siempre había algún artículo referente al diseño otra de las formas de difusión después fue en el año 2000 que nos sentimos muy poderosos y este largamos la revista escala que era tenía un tiraje de si mal no recuerdo eran 5000 ejemplares y era de entrega gratuita a toda la masa social de ADEP y a muchos socios que teníamos inclusive las empresas que nos ayudaban y nos auspiciaban todas con artículos sobre diseño arquitectura diseño industrial diseño gráfico muy vigente para aquella época y bueno era todo a pulmón como es ADEP que funciona hasta el día de hoy con mucho esfuerzo de todos nuestros socios las famosas 2D que tiene ADEP era de decoradores y diseñadores estábamos los que nos apoyábamos más en una formación técnica y aquellos otros que tenían una formación más artística como era era asociación de decoradores del Uruguay de diseñadores del Uruguay pero no ya estaba la asociación de diabéticos con esa sigla después estaba adió parecía adió chau chau y al final tiraron el nombre de ADEP y quedó consumado que es de decoradores y diseñadores de interiores este co-work nació de una inquietud que me surgió una vez la idea fue tener la posibilidad de juntar en un solo lugar todas las muestras de las empresas que pudiéramos para que vinieran a trabajar y hacer los famosos mood boards en el momento con todas las piezas y todas las combinaciones y de algún modo también darle esa cuota de cariño al espacio que compartíamos como asociación tratar de ayornarla así como tratarán de ayornarla también las próximas generaciones siempre dándole alguna impronta y tratando que este sea el lugarcito en el cual uno quiere venir a trabajar esta casa que es ADIP es la casa de todos los socios y de los futuros socios legársela a los más jóvenes aquellos que recién se están integrando aquellos que están empezando con su profesión abrirles las puertas para que esta casa sea la de ellos se puedan desarrollar se puedan perfeccionar e interactúen con otros profesionales dándoles un marco de presencia a nivel de los porfolios que pueden publicar dentro de nuestra página web esta es una etapa de la asociación en la cual hemos hecho mucho énfasis en la comunicación a través de redes sociales de la página web de las comunicaciones virtuales que creemos que es el marco adecuado para los más jóvenes yo creo que todas las presidencias son recordadas por algo así como la presidencia de la diseñadora Flor Mivelli de Rubio será recordada por haber sido el año de la gran crisis económica de nuestro país ella tuvo su presidencia en 2001 2002 creo que mi última presidencia va a ser recordada por el COVID-19 que fue una instancia que nos cambió la vida a todos también nos cambió la forma de desarrollar nuestro trabajo nuestra profesión nuestros estudios pero que tengo la satisfacción de haber tenido un equipo de trabajo atrás integrado por Valeria en la Secretaría Elisa por las comunicaciones y todo el equipo de plan anual integrado por varias personas varios directivos no es común que durante tantos años tenemos 35 años una organización sin fines de lucro con un conjunto de muchas personas que dan su tiempo su energía su esfuerzo su creatividad sus ideas para que Adip siga creciendo y siga adelante recordar a bueno a los que fallecieron Juan Carlos Paladino con el cual también supe trabajar en su estudio a nuestro primer presidente que fue Alberto haber hecho bien los deberes por algo que nos motivó a juntarnos la satisfacción de haber conocido gente maravillosa en esta asociación despojada de todo tipo de egoísmo despojada de todo tipo de personalismo y gente que realmente valía la pena conocerla y compartir con ellos momentos días la idea que Nadip además de trabajar en la directiva sea algo agradable divertido y sobre todo la sensación de ser parte que eso me parece muy importante Adip es el campo donde se siembra cada cual siembra su semilla y de ahí surge una cosecha muy productiva que no solo y de ahí más 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 Gracias.